Todo el mundo que escuche este mensaje, bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas, hoy es el 10 de octubre a las casi 2 de la mañana que estoy grabando este video para decirles que Putin ya está acusando a Ucrania de que el ataque al puente de Crimea ha sido un ataque terrorista. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de esto? No sé, ¿el que ganará la guerra oficial total, una movilización total? ¿Logrará Putin con esto lograr tener millones de soldados para ir a pelear contra Ucrania? Recuerden, esto me recuerda a las similitudes cuando Rusia había perdido la primera guerra en Chechenia, que después asume Putin y a la segunda, después de varios atentados que decían que había los rusos que hacían los chechenos, esta guerra fue destruir toda Chechenia ahora. Ucrania no es Chechenia, es mucho más grande. Fracasaron en la primera parte, no es que va a haber una segunda guerra. La guerra sigue y es la primera guerra. Por más que diga que ahora esto es un ataque terrorista de Ucrania y, no sé, obvio que también hay un grupo ruso anti-Putin que pudo haber hecho esto, o sea, falsa bandera para poder tener, ¿no? Porque realmente cómo se hayan volado esos puentes tan endebles. Entonces, hay partizanos y hay movimientos anti-Putin de rusos que pudieran haber hecho esto también, entre todas las opciones, pero bueno, Putin dice que son los ucranianos, que fue un ataque terrorista, y bueno, veremos cómo reacciona ahora Rusia, ¿qué hará? ¿Qué más puede hacer, no? Dicen que van a atacar, probablemente van a usar misiles en las zonas limítrofes como SAMI, Chernivir, y también puedes usar misiles hechos por Irán, Yaget-136 drones, para ir más profundo en el territorio ucraniano. Esas podrían ser las respuestas, dicen desde acá. Y bueno, los rusos dicen que igual han pasado 1.500 personas y 162 cargos con equipos pesados desde que se explotó el puente. Y bueno, están hablando de que este puente es del 2018, bueno, eso no es tan importante. Bueno, también están diciendo que siguen los ataques rusos sobre esa bolida. Ahora, veremos cuáles son las reacciones rusas. Habían dicho que si atacaban Crimea era el Armagedón, y vimos que ese Armagedón no está viniendo, menos mal, menos mal que no cumplieron eso. Pero bueno, veremos qué pasa. O sea, los saboteadores o los partisanos, o la gente anti-Putin dentro de Rusia, que hay, como os dije, una brigada rusa anti-Putin. Veremos qué está pasando. Por el momento, acá están informando que va a haber ataques de misiles a zonas limítrofes como respuesta. Que eso pasa todo el tiempo. Por ahora, ya les dije, si Putin logra buscar excusas, o usar hechos o acontecimientos para movilizar a más gente y buscar más socios, como, no sé, que le mande gente desde Bielorrusia, desde Kazakistán, o Turmenistán, o no sé, de dónde conseguirá soldados. Norcorea, no sé quién puede ayudar. Y cuántos rusos quieren ir. Si logran, millones de personas, tener una logística, mantenerla, y ir. Bueno, a Ucrania se le va a complicar después del próximo invierno. Si no lo logra, lo mismo que todavía no lo dije, y pasan estas cosas, y pasan estas cosas, la respuesta nuclear de Putin. ¿Dónde atacará? ¿Qué zonas al interior de Ucrania decidirá atacar para destruir la logística ucraniana? Destruir batallones, mercenarios, lugares de entrenamiento. ¿Dónde atacará? ¿Usarán las armas nucleares? Si bien hay gente que dice, no va a hablar de eso, que es alarmismo o puro humo, esperemos que sea puro humo por parte de Rusia, esperemos que los rusos entiendan que esta guerra no la deben acompañar, que su población le diga que no, y que tengan que dar marcha atrás y retirarse. Pero pasando estas cosas de Crimea, el puente de Crimea, los ataques, se atacan más sectores rusos, si llegan a pasar a acontecimientos graves, por el momento Kherson hay una línea que están manteniendo, me ente de hoy. Así que una parte importante, los rusos están manteniendo la línea. Si llega a caer Kherson, y llegan a caer diferentes lugares importantes, como Meritopol, Mariupol, no sé qué pasaría, no sé qué pasaría. No sé cómo reaccionaría Putin, y cómo reaccionaría Rusia. Y por eso vuelvo a llamar a todos. Yo todavía no hice un video específico. Hacemos nuestra voz para que los rusos no acompañen más esta guerra. Y así desactivamos una tercera guerra mundial a causa de esto. Después hay que ver cómo arreglar el tema de Taiwán y China, y después se arreglarán temas que no nos llevaran a una tercera guerra mundial, pero que sí son importantes. Maquistán y la India, los kurdos y Turquía, Israel y Líbano, Irán y Israel, Palestina e Israel. Todos esos problemas hay que solucionarlos. Lo mismo en África, los diferentes problemas en el norte, en el Tigray, en las diferentes guerras civiles, pero eso tardaríamos mucho más. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí se puede hacer es tratar de dar mensajes para que esta guerra se termine, tratar de uno expresarse. Hoy tenés un celular, tenés una tablet, una computadora, y una cuenta a cualquier red social que podés subir arte, podés subir lo que quieras en una campaña para pedirle a Putin que se retire de las zonas tomadas y que se baje del poder. Y pedirle a los rusos que no acompañen más a Putin, que se están equivocando en esta. Así que bueno, gente, esa es mi opinión. Ustedes dejen la suya en los comentarios y nos vemos pronto. Chau, chau.